Pasamos a Clearwater Beach, mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica y donia de Avanzations y Previajes de Turismo. Bueno, vamos a recorrer el Pier 60, que es hiper famoso. Pará, vamos primero a recorrer el Pier que yo estoy filmando. Mirá acá todos los negocios que hay, vamos a ver primero los negocios. Miren, acá hay un parque de diversiones. Vamos primero a recorrer esto. Bueno, esperá. Mirá que vamos a ver acá, miren acá todos los negocios para... Mirá que lindas cosas, artesanía. Y es lo que te estoy diciendo, recorramos esto y después vemos lo otro. Como todo niño, la ansiedad de querer todo, de querer hacer todo, de querer llevarse todo. Miren qué bonitas cosas que hay acá. Verán que vamos hasta el final y después volvemos, ¿sí? Así yo puedo filmar todo. Miren acá cómo se ve la playa desde el Pier 60. Se ve alucinante. Vamos hasta el fondo y después volvemos, ¿sí? Un paseo hermoso por acá, por el Pier 60. Todo tipo de artesanías locales. Vení, ven. Vamos hasta el final y volvemos. Y cuando volvemos vemos lo del parque. No seas ansiosa. Ven como me dice Alejandra, porque ella en realidad nació acá en Estados Unidos y vive acá desde que nació. Entonces habla inglés, pero bueno, es bilingüe. ¿Por qué? Con los padres también hablan español. Pero en la escuela todo en inglés. Y ahora conmigo está practicando el español. Está bajando, es algo para comer. Ahora, ahora. Vamos hasta el fondo y después hacemos todo, ¿sí? Mirá toda la gente que hay en el agua. Dame dos minutos, por Dios. Ay, ya me veo el dinero de lograr estar con un niño al lado. Miren lo que es sacar el agua. Miren lo que es el agua. Ay, por Dios. Déjame terminar de filmar. Bueno, dame dos minutos que termino de filmar. No, yo tengo que terminar de filmar. Sí. No me arries el video con tus quejas. Quiero ver, no, porque ahí dice entrada. No sé por qué dice el trance. No sé para qué es la entrada. Ah, porque ahí vamos a unos miradores. ¿A dónde querés entrar acá? Bueno, ok. Ah, si uno quiere entrar al mirador, le... Obran. Perdón. Así que, bueno. Ahí tenemos. Bueno. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Y espero que no sea un calvario con Yossi. Bye, bye, Yossi.